Zapolio presenta la pelea contra la grasa. Cuando estás perdiendo la pelea contra la grasa, prueba a tu aliado que nunca falla. Lava magia Zapolio, ahora con fórmula mejorada. Con máximo poder arranca grasa, más poder que rinde más. Platos y sartenes limpios con menos trabajo. Compruébalo a solo tres soles. Gracias por ver el video.